Soy blanco que a mí me enorgullece, total, siempre voy a dar el corazón, mi alma para mi institución, para este deporte que amo mucho, para el fútbol. Esto se lo quiero dedicar a toda la hinchada, a mi hermana, mi papá que vino, muchas personas especiales que no pudieron llegar hoy, a ustedes por una muy buena transmisión, un muy buen campeonato, a mi comandante, a mi coronel Bajaña que nos ayuda con los permisos, con los entrenamientos, a mi capitán Ramírez, mi capitán López, una persona muy especial que amo, a mi mamá que el día de hoy no pudo estar porque se encuentra en viaje, pero si no estuviera aquí disfrutando de este viaje, este triunfo es para ti mamá, te amo mucho. Bueno, y hoy día se lleva la copa a festejar a casa con los suyos, y bueno, a la final la experiencia fue lo que empezó en esta final, ustedes que ya han disputado estas instancias, semifinales, finales, en comparación a Piedmorto, se lo decía a Pachay, a otro compañero, que bueno, pues a lo mejor eso fue lo que dio el punto diferencial para que ustedes se lleven la copa. Así es, ya han sido tres, la tercera final se nos dio, la tercera es la vencida, las dos veces hemos perdido con Plinidad, lo dejamos en semifinal, y ahora lo ganamos en los partidos en los 90 minutos. Esto es, lo vuelvo y lo repito, el esfuerzo de cada uno de los jugadores, de los profesores y de toda nuestra institución en la azul y blanco. Salud, Capi, y felicidades. Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba.